Se trató de trabajar sobre la agenda que vamos a desarrollar las distintas secretarías en esta primera semana de funciones. La idea es hacer un relevamiento interno, una auditoría interna de en qué situación estamos en cada uno de los sectores, tanto para poder avanzar en el presupuesto en tal sentido, en cuanto a tomar contacto con la nómina de personal que tenemos, en qué situación, cómo está distribuida en las áreas, y también de los recursos, con qué herramientas disponemos para hacer nuestra gestión y tratar de tener este informe lo antes posible para poder, sí, así, una vez como esos puntos de partida, poder evaluar cuál es el municipio que recibimos, cómo elaborar el presupuesto para que llegue al Consejo de Elebrante. Un presupuesto elaborado lo antes posible. ¿Alguna área más sensible que otra en Bahía Blanca a la hora de comenzar a trabajar? Uno sabe que tiene que atender primeramente a los sectores más vulnerables, pero sí estamos pensando que esta secretaría trabaje transversalmente con toda la sociedad, incluir a toda la sociedad, poniendo un foco muy especial, creemos que las necesidades primarias son las primeras que hay que atender, no tiene que pasar ni frío ni hambre ningún ciudadano de la ciudad de Blanca, pero después, en esta área que estaba diciendo nueva, de formación y educación, la idea es trabajar sobre una articulación entre la ley, la moral y la cultura, que sabemos que hoy las escalas de valores están transversadas y transversadas para todo, no se diferencia por clase social el hecho de que haya que trabajar en deberes, que haya que trabajar en derechos, que haya que trabajar en las virtudes humanas, que haya que trabajar en la solidaridad y que trabajar en esa solidaridad, que Bahía Blanca tiene una característica, siempre se lo dice, que no es solidario. Yo creo que a veces al bañense lo que cuesta es movilizarlo, pero al medido de ir a pedirle una colaboración, es una ciudad muy solidaria y eso nos va a ayudar también a atender a estos sectores más vulnerables. ¿El plan Más Barrios se va a continuar también? Todo lo que es planes vamos a estar revaluando en base a este análisis presupuestario que hagamos y también en cuanto a las definiciones de qué continuidad de planes haya a nivel provincial o nacional, cuáles son los que tienen continuidad a los actuales y cuáles son los que incorpone tanto María Eugenia como Mauricio Macri.